Pregúntele al hermano Elie Soriano, la Biblia responderá. Quería saber qué dice la Biblia sobre los métodos conceptivos, si es que puede cuidarnos o no la mujer dentro de la casa. Gracias por su participación, hermana Francisca. Hermana, ¿puede usar contraceptives si no tendrán efectos adversos a la salud? Si tendrá efectos adversos, evita contraceptivos. ¿Por qué? Hermana, casi todos los contraceptivos tienen malos efectos. Es por eso que nosotros no aconsejamos a los miembros de nuestra iglesia de usar contraceptivos. Si ellos pueden usar métodos de ritmo, es más preferible, hermana Francisca. Evitar relacionamiento sexual en los días cuando una mujer es fértil. Tiene periodos cuando una mujer es fértil. Un relacionamiento sexual solamente puede producir hijos. Evitar los tiempos fértil cuando una mujer es fértil, evitar este periodo. ¿Por qué, hermana? La Biblia nos enseña que una pareja debe practicar autocontrol. Vamos a leer 7.5 de 1 Corintios. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros en ayuno y en oración. Volvéd después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Llamado en la Biblia, dominio propio, para controlar a sí mismo. La palabra de Dios dice a las parejas, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo por cierto tiempo. Tiempo cuando vosotros necesita de dedicar a sí mismos en ayuno y en oración. Con común acuerdo, usted puede evitar relacionamiento sexual para dedicar a sí mismos en ayuno y en oración. O para que la mujer evite a concebir. Después, de acuerdo con San Pablo, volvéd después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. La Biblia enseña dominio propio, autocontrol. Tenemos que controlar a nosotros mismos, si somos marido y mujer, y no usar contraceptivos. Nosotros debemos usar el método del ritmo o método de calendario. That you may not be pregnant. Para que usted no sea embarazada. Sí, embarazada. ¿Entendió, hermana Francisca? Sí, sí, entendió y muchas gracias. Dios lo bendiga, hermana. ¡Gracias!